Raylin García resultó herido de bala en medio de asalto en esta ciudad de San Francisco de Macorís y despojado de sus pertenencias, así lo expresa en el marco de las declaraciones. Me atracaron, yo tenía un motor, un cristal negro, por ahí, cuando yo iba subiendo, ahí ellos me cayeron atrás, yo me di cuenta, pero ya ellos estaban ahí pegados conmigo. Yo digo que eso no fue un atraco, seguro, porque eso tiene que ser algo raro, porque desde aquí se me pegó más de un tiro en el pájaro, ¿tú me entiendes? Yo pedí control, cuando logré frenar, entonces ahí ellos se llevaron mi motor y me quitaron un celular. Anteriormente, ¿tú habías tenido problemas con alguien? Que yo sepa los problemas que yo he tenido con gente, no creo que lleguen para allá, ¿me entiendes? ¿No lograron despojarte de nada? Sí, me, un cristal negro, me quitaron, me quitaron mi celular. Este se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta localidad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.